Música Te aprovechas de mí porque sabes que me tienes Rosaba tu cielo, quebraste mis alas, me enredé en tu pelo y caí en tu planta Corazón herido, bebí de tus manos, me tienes cautiva, tú me haces daño Te aprovechas de mí, te aprovechas de mí porque sabes que me tienes Y besando mis labios te tuviste mis pasos esa noche y todas me quedé en tu playa Naufragué en tu cuerpo esa madrugada, me perdí en tus brazos, tú me haces daño Te aprovechas de mí, con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Puedes llevarme donde quiera, con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes y que no quiero soltarme, no Ay, como siempre con tu amor, pero aún así te amo Te aprovechas de mí porque sabes que me tienes Siempre he sido la tonta que regresa a tu lado, debería marcharme, pero aún te amo Corazón herido, bebí de tus manos, me tienes cautiva, tú me haces daño Te aprovechas de mí, con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos, puedes herirme, acariciarme Puedes llevarme donde quieras, con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes y que no quiero soltarme, no Con una sola de tus manos, puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos, puedes herirme Con una sola de tus manos, puedes herirme